Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos en la interfaz esta del OBS, porque ya que no me deja hacer directos, me ha dicho, vamos a hacer una grabación, a ver si esto funciona, ya me está dando error, pero bueno, confío que se haga bien, la realidad es un poco mierda de vídeo, porque estoy usando la webcam del portátil, que es el precio que ya no me va, que ya era recondicionado en el 2015, no tengo ni idea de que webcam tiene, pero un poco malucha. Vale, pues lo que vamos a hacer, o sea, lo que voy a hacer es mi primer vídeo de reacciones, que nunca he hecho uno, creo, y voy a reaccionar al esperado trailer de Dune, que me está esperando acabar de randalizar otro vídeo que quiero subir a YouTube, y claro, como el precio no da para más, pues hay que esperar la cosa a su tiempo. Y nada, vamos a ello, lo tengo aquí puesto, hay que poner en, bueno, tengo que cambiar la pantalla de esto. Lo tengo aquí puesto, voy a poner la pantalla completa, a ver si ahora me hace caso. ¿Esto es la pantalla completa? Ahora me sufre, bueno, ahora, ahora por si me hace caso, vamos a ver el trailer de Dune. Os recuerdo, si el coronavirus lo permite, se estrenó en diciembre, esta película, estrenó, no es la primera versión, no es la primera versión, ha habido versiones de antes, os recomiendo verlos. La versión de 84, que es una fantasía de las drogas, sin tomarse drogas, pero sabes como drogado, es una fantasía, y leesos los libros, los libros me están encantando. Vamos a ello. Bien. Bueno, 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 bueno. La prueba Hostia En el libro no gritaba Leo Buah El varón jarkone Ay, el doctor Buah, buah, buah No me he pegado esta canción, pero bueno No me he pegado esta canción Ay, gusano Buah, pinta, pinta guapísimo Espérate Pinta guapísimo Hay ciertas cosas que no me han molado Evidentemente, no he visto la obra Pero la adaptación Del Baron Hardcore Es que tendría que ser un gordo gordísimo Y estar suspendido Bueno, en las mierdas Que le ayudan a moverse Porque es súper mega gordo Y han puesto Creo que es el actor que hacía Dumbaro del Batman Puede ser Yo soy malísima Y No sé No es como me lo imaginaba Si considero Una cosa que Me hace mejorar mucho la película Es que El nivel que hay ahora De efectos especiales Evidentemente le dan 20.000 vueltas Al de los años 80 Y Por ejemplo Los escudos De esto que no te puede penetrar nada Más rápido Creo que era Sí O sea Algo que vaya rápido No puede penetrar Sobre el tango Van muy lento O algo así O no se muera Tío 20.000 veces mejor Que la película de los 80 Me parecía No sé Muñecos más feitos Y lo que es visual Me parece súper brutal Todo Me parece muy acertado El destiltraje Y Las BNJ Exit O como se diga No están calvas Creo Lo cual vamos avanzando O sea Me parece La estética Me parece muy bonita Toda Y Están respetando Los ojos azules Que yo pensé Buah Hoy en día Como se ponen tan pijos Que todo tal No tal O sea No me van a poner Cosas azules No me he grabado Todo lo que estaba diciendo Recopilando Lo que iba a decir Donde me quedé Una cosa Que no me ha gustado Pero no me gusta Ninguna Película O serie De estas características Es En zonas Sitios Donde La supervivencia Es Súper difícil Y más En un país Lleneta Como Arrakis En el cual No puedes llorar No puedes escupir No puedes hacer nada Ni lavarte Y ducharte Porque no hay agua Directamente O sea La poca agua Que hay para beber Es la que te Bebes De tus pises Y tu propio Sudor O sea A ese nivel Las mujeres Estaban perfectamente Depiladas Efectivamente Porque entre comer O tener agua Para Para beber Pues yo elijo Depilarme Entonces Me tocan las pelotas Cuando en un sitio De estas características O una película De la prehistoria Me plantan Señoras Perfectamente Depiladas ¿Tú te crees Que cuando Lo que más importante Y difícil Es sobrevivir Me estoy pensando Yo Uy que tengo pelos Y el entrecejo Hay el bigotillo ¿Tú te crees Que eso Lo vas planteando? No Entonces A mi Poner personas Que viven en el desierto Y la misera Nada Sin agua Ni nada Y le pones Así unos pelitos Así un poco Despeinar O sea Como yo Y que estoy Sin despeinar Así un poquito A la mina Soy una superviviente En el desierto No tengo para beber A mi Esas cosas No me entran a la cabeza Me diréis No es que eso es importante Bueno Pues yo Es una cosa Que me llevo fijando Desde que soy Niña pequeña Y me tocan las narices Porque pasan los años Pasan los años Y eso No evoluciona En fin No sé Que he estado diciendo Luego Pues claro Se me quedó sin grabar No sé por qué Tenía grabados 10 minutos Y me quedaron 7 Bueno Lo de la estética No lo comenté Pero si no Recalco Me parece brutal Todo muy bonito Me sorprendió Los ejércitos Porque no los pensé Que fueran tan grandes Cuando leía los cifres Pero bueno Puede ser Que no interpretara Vio Y Me parece que En general Los fremers Son bastante blanquitos Y yo En mi mente Eran como bastante Oscuros de piel Porque básicamente Yo en el desierto Deben estar más Tostados Y torrados Que otra cosa Y no sé Me esperaba como Más gente Negra Sinceramente Los veo bastante Blancos Sí En general Y Y nada Ah Y si son Mamona De verdad Sin embargo Está horrible Espero luego Cuando empiecen A vivir en Arrakis Que se deje la barba Porque de verdad No Así no Y No sé Tío Me parece En general Una buena elección De casting Todo correcto No me ha gustado Que el yed Sea una mujer Porque no era una mujer Era un hombre Igual Ok Y Me queda bien Todo bien O sea No tengo más que opinar Porque claro Es un trailer Falta para la película Y está ahí siempre Así que si hay Sobre todo Hay más trailers Pues si me acuerdo Comento Si no es en youtube Va a ser En direct En direct En discos Sí En direct Pero bueno Vamos a ver Se comentará Y con el Sí Pero A tope Ya me voy a poner a ver El twitter A ver que se comenta No me va a reaccionar A las cosas En el twitter Porque si no se va a hacer Super algo Este vídeo Así que Muchos besitos Cuidaos Y usad la mascarilla